Y ahora nos vamos a Valencia, donde también ha llegado Santa Claus, pero que sepáis que solo ha repartido regalos en el mundo animal. Y no os pongáis nerviosos, que mañana ya habrá para todos. Mirad, esa es la primera Navidad para Maquena, que nació aquí hace poco más de un mes y está alucinando con todo, como los inmensos hipopótamos que han tenido sorpresas submarinas. La familia gorila ha sido la que más ha disfrutado del momentazo, como el chacal, las mangostas o los chimpancés, descubriendo sus manjares favoritos en las cajas de colores. Pues eso, que feliz Navidad. Adiós también a todos.